... Durante el mes de octubre de este año, en la Insignia Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, se rezará el Santo Rosario por la reconstrucción de nuestra Patria, dañada por los pasados terremotos e inundaciones. Son innumerables los hermanos y hermanas que han pedido todo, y en especial la ayuda y la solidaridad de nuestro pueblo. Hoy ante Santa María de Guadalupe encomendamos a nuestros hermanos daunificados, a nuestros hermanos que han fallecido, a nuestros hermanos voluntarios y rescatistas, y todos aquellos comprometidos en las labores de solidaridad, ayuda y reconstrucción. Hoy, como todos los días, pedimos especialmente por los jóvenes. Agradecemos a Dios el gran testimonio de la unidad y de la ayuda que miles de jóvenes brindaron, rescatando y ayudando a cientos de personas víctimas de los terremotos. Gracias por su entrega, su esfuerzo y perseverancia para salvar vidas y consolar a los hermanos atribulados. Cada día del mes se ha invitado a diversas órdenes y congregaciones religiosas en México para el rezo del Santo Rosario. Hoy participan en el rezo del Santo Rosario nuestras hermanas misioneras franciscanas de la Inmaculada Concepción. Iniciemos nuestra celebración con la exposición del Santísimo Sacramento. Nos ponemos de rodillas. ¡Gracias! 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 En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado Corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En los cielos y en la tierra, sea por siempre alabado Corazón amoroso de Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe Iniciamos el rezo del Santo Rosario Pidiendo por nuestros hermanos y hermanas Que han sufrido las consecuencias de los terremotos Y las inundaciones Por los que han fallecido Y para que todos nosotros busquemos vivir el Evangelio Haciendo el bien y practicando la misericordia de Dios Siendo solidarios con nuestros hermanos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Misterios gloriosos Primer misterio La resurrección de Jesús Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida La resurrección es el mayor triunfo de Cristo Y juntamente da la seguridad del triunfo de la de su Iglesia A pesar de las adversidades A pesar de las persecuciones Ayer, en el pasado, mañana, en el porvenir Es provechoso recordar Que la primera aparición de Jesucristo Fue a las santas mujeres Que le fueron familiares en su vida humilde Y estuvieron muy junto a Él En sus padecimientos hasta el Calvario Hoy más que nunca A la luz de la resurrección de Cristo Nuestra fe debe mantenernos unidos Y llenos de esperanza en el Señor resucitado Que nos rescata de las profundidades del abismo y de la muerte Después de los graves eventos de los terremotos e inundaciones Debemos avivar en el corazón La fuerza del misterio de la resurrección El recuerdo de nuestros hermanos Que han perdido la vida Y que ya gozan del triunfo del Señor Debe acompañar nuestros esfuerzos Por reconstruir el país Como discípulos del resucitado Debemos saber esperar y confiar siempre En la victoria de Cristo Jesús Sobre el mal, el pecado y la muerte Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Esperanza nuestra Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe Oh Virgen sin mancha Oh Madre de amor Que el ángel te ofrezca Mi salutación Ave, ave Ave, Maridad Segundo misterio glorioso La ascensión del Señor En el presente misterio Contemplamos la culminación El cumplimiento definitivo De las promesas de Jesucristo Es la respuesta que Él da A nuestro anhelo del paraíso Su retorno definitivo al Padre Del que un día bajó al mundo Para vivir entre nosotros Es seguridad para todos los hombres A quienes Él ha prometido Y preparado un puesto allá arriba Voy a prepararos el lugar Este misterio del Rosario Nos enseña y exhorta A que no nos dejemos sumergir En el desánimo En la desesperación Debemos dar el paso Y abandonarnos a la voluntad del Señor Que nos estimula Pide mirar a lo alto Jesús nos invita a levantarnos Sobre nuestros sufrimientos Miedos Y confiar en Él Nos pide ayudar a levantar A nuestros hermanos y hermanas Que han perdido todo Y no tienen fuerzas de levantarse Jesús nos invita a llevar La buena nueva de la paz La esperanza La solidaridad Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa María De Guadalupe Esperanza nuestra Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe Amén Buen es el orgullo de Dios Creador Y el fruto más digno De la redención Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Tercer misterio glorioso Pentecostés El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia María, la madre de Jesús Y siempre dulce madre nuestra Se hallaba con los apóstoles En el cenáculo en Pentecostés Permanezcamos muy cerca de ella Nuestras oraciones unidas a las suyas Renovarán un nuevo Pentecostés Será como el nacimiento de un nuevo día Un alba esplendorosa de nuestro pueblo Que lucha por levantarse No olvidemos que el Espíritu Santo Continúa su acción de unir Santificar, curar, restaurar Y dar vida a lo que se pensaba perdido Pidamos en este misterio Que la virtud divina que infunde el Espíritu Santo En el alma de los hombres Transforme las realidades tristes y desvastadas Por los terremotos e inundaciones en México Que renazca por la unidad y solidaridad A una nueva vida Bajo el amparo de Santa María de Guadalupe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros los pecadores Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santa María de Guadalupe Esperanza nuestra Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe Las gracias se emanan del trono de Dios Y todas confluyen en tu corazón Cuarto misterio glorioso La asunción de María El misterio de la asunción Nos hace familiar El pensamiento de la muerte De nuestra muerte Y es una invitación Al abandono confiado Nos familiariza Y hace amigos De la idea de que el Señor Estará presente En nuestra agonía Como querríamos que estuviese Para tomar en sus manos Nuestra alma inmortal Y tenemos a nuestra madre Que nos llama A compartir la gloria celestial La figura soberana de María Asunta En cuerpo y alma En los cielos Ilumina y transfigura La suprema exaltación A que puede llegar Una criatura Al fin de su existencia El inmediato prodigio De la participación En la resurrección Y glorificación De Cristo nuestro Señor Pidamos que en toda nuestra patria Resuene la alegría Y la alabanza Ante la asunción De nuestra madre A los cielos Y presente en su casita sagrada Del Tepeyá Para protegernos Y alentarnos A reconstruir nuestra patria Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa María de Guadalupe Esperanza nuestra Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe La luna humillada Tus cantas besó Y el mundo te adora Vestida de sol Quinto misterio glorioso La coronación de María en los cielos Es la síntesis de todo el rosario Que de este modo Se cierra en la alegría En la gloria El gran destino Que el ángel Le descubrió a María En la anunciación Como una corriente De fuego y de luz Ha pasado uno a uno A través de todos los misterios El pensamiento de Dios Sobre nuestra salvación Que se ha hecho patente Y nos lleva ahora a Dios En el esplendor del cielo Nuestra reflexión final Debe centrar nuestra esperanza En que ya estamos asociados A los ángeles Y a los santos Somos conciudadanos de los santos Y de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles Y de los profetas Siendo piedra angular El mismo Cristo Jesús Renovemos nuestros proyectos Y acciones Para reconstruir nuestra patria México Oremos con perseverancia Hasta el final Y por la paz en el mundo Y en nuestra patria Que sepamos abrir Unidos para muchos hermanos Las puertas de la esperanza La confianza Y la reconstrucción De sus vidas Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús En la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa María Salva nuestra patria Y aumenta nuestra fe Amén Pues todos tus hijos Oye nuestra voz Defiéndenos siempre En la tentación Señor ten misericordia De nosotros Señor ten misericordia De nosotros Cristo ten misericordia De nosotros Cristo ten misericordia De nosotros Señor ten misericordia De nosotros Señor ten misericordia De nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten misericordia De nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre del Cielo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Sin Mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de los Danificados, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de las familias Ruega por nosotros Reina de la reconstrucción de nuestra patria Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Oremos Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas Para que los que por el anuncio del ángel Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por su pasión y cruz Seamos llevados a la gloria de la resurrección Por el mismo Jesucristo, Señor nuestro Amén 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 Nos diste, Señor, el pan del cielo Oremos Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión Te pedimos nos concedas venerar De tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición Gracias 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 Digamos juntos Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sagratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea su santa e inmaculada Concepción Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito, bendito Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles Bendito sea Dios en sus ángeles